Es, es para vos, turrón nevares, es más rico, es más sabor, muy crocante, en la facu, en el cole, en el bondi o en el tren, turrón nevares, siempre viene bien. Turrón nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio, exceso en azúcares, exceso en calorías. Escuchá hoy, a partir de las 21, por la Copa Libertadores, Atlético Mineiro River. Mi tío me regaló dinero de Brasil. ¿Y qué tal? Y parecen reales. El Cholo Gómez Castañón está en tu radio. Pan Casero Nacional. 36 pasaron desde las 10 de la mañana. Bueno, visitas, como siempre, hoy vinieron estudiantes de publicidad de la UAI, que es la Universidad Abierta Interamericana, estudian publicidad. Todas mujeres, 15 mujeres, evidentemente es una carrera que está copada con las mujeres. Hay muchas mujeres creativas. Convocamos a los hombres a que se sumen a esta comisión. Antiguamente eran todos hombres, pero ahora hay mucha, mucha, mucha mujer en publicidad y muy alto. Tiene una gran serie la publicidad. ¿Qué? Mad Men, la de Don Draper. Ahora está en la currícula. Es muy buena la publicidad. La publicidad argentina, Jorjito se debe acordar, tuvo un momento de oro. Sí, por supuesto. Pero alto, alto, ganaba todos los premios internacionales. Los 70, los 80. 70 y 80, fueron las dos décadas. Fue impresionante. Sí, igual la publicidad argentina siempre tuvo, y ellos lo saben mucho mejor, pero ha tenido etapas previas, en la década del 60 también, de un crecimiento que luego se consolidó en los 70 y en los 80, con mucha originalidad, con mucha... Con mucha originalidad y con mucha inversión, porque yo recuerdo películas cuando los vinos luchaban desesperadamente. Había películas que aparecieron un documental de la... Exacto. Un minuto, un minuto y pico. Con mucha inversión también. Con mucha inversión, por locaciones, por todo, por el mundo. Bueno, la publicidad de L&M, marca de cigarrillos en ese momento, que no estaba cuestionado como hoy, el cigarrillo, bueno, tenían ese nivel de inversión y un despliegue superlativo, y alimento, las marcas de autos marcaron historias acá en la publicidad, esos despliegues de autos enfrentados, ¿te acuerdas? Los que conducía Fangio, haciendo todos esos juegos. Bueno, chicas, algunas irán a ser titulares de cuentas, otras serán creativas, de todo, ¿no? Otras serán dueñas de agencias. Bien, bien. Inviertan acá. Siempre pasamos currículum. Gracias por la visita. Gracias. Bueno, allí están las chicas de publicidad de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, cositas sueltas. El HSBC, banco de, que lo tengo a dos cuadras, tengo uno, va a pasar a ser Galicia Más, por ahora. Ahora, esto indica que Galicia ya hace un tiempo venía coqueteando sobre los 500 millones de dólares o algo, un poco más, para absorber leches BC. Esto será desde el primero de diciembre, creo, y por ahora se va a tener este nombre hasta que logre la fusión completa, que después será simplemente cambiar las sucursales y será Galicia, ¿no? Los ejecutivos serán los mismos, los empleados los mismos, la cuenta tuya no corre peligro, nada, todo sigue igual. Pero digo, la tendencia de hace muchos años que el gran banco argentino es el Galicia. Sí, total. A ver, la operación se realizó, te digo, se anunció hace dos, tres meses. Yo tengo los dos. Los dos bancos mencionados los tengo. Y está en esa intención, el HBC se desprende de la filial argentina. Ya pasó esto, acá sucedió, ¿se acuerdan con el Citibank? El Citibank se...